Si te mueres porque llegue el verano No tiene pulso Respiración boca a boca Uno, dos, tres, cuatro, respira Tranquilo, porque tenemos una serie que te va a salvar la vida Ha sido estupendo, fantástico Los socorristas más legendarios de la tele vuelven en versión remasterizada Los Vigilantes de la Playa Estreno el lunes 20 en Coldplay